millones y millones de personas con una cuenta de Facebook y justamente nos conectamos en vivo con el experto en temas de seguridad cibernética, Israel Reyes. Bienvenido a la edición digital, Israel, ¿cómo está? Mucho gusto estar contigo, Carolina, y con toda tu audiencia. Ahora, Israel, díganos, ¿qué puede hacer una persona para asegurarse que su información no termine en manos de terceros, considerando que siempre estamos bajando aplicaciones nuevas al teléfono y siempre nos pide aceptar todos los términos? Bueno, mira, efectivamente, ahorita Facebook hizo un public announcement diciendo que encontró más de 400 aplicaciones maliciosas que tienen como objetivo robar el usuario y las credenciales y secuestrar la cuenta y también robar todos sus datos personales. Aquí el problema que hemos visto con la mayoría de los usuarios es que en ocasiones bajamos muchas aplicaciones porque son muy tentadoras en lo que ofrecen para fotografías, para hacer algunos memes inclusive, o para obtener algún contenido digital gratuito. Lo que tenemos que tener en consideración es que cuando estas aplicaciones nos piden, nuestro usuario y nuestra clave, debemos de estar muy cautelosos. ¿Por qué? Porque nadie debe de pedir esas credenciales. Aquí lo que hemos visto es que estas aplicaciones piden esa información, las personas dan su usuario, dan su clave y después ya ellos les roban toda su información e inclusive secuestran sus cuentas. Ahora, Israel, claro, yo te estoy escuchando con mucha atención, pero me parece que aquí hay algo mal porque estamos superexpuestos entonces a este tipo de hackeos. Así que, ¿cómo podemos considerar que hay algo sospechoso con nuestra cuenta y cómo saber si realmente esa aplicación que nos está pidiendo esos datos lo va a hacer para fines maliciosos? Bueno, muy buena pregunta, Borja. Mira, cuando ustedes instalan la aplicación e inmediatamente se percatan de que les está pidiendo acceso a sus contactos, acceso a su Facebook o a su Instagram y a...